Viene Vecino por derecha, levantando largo para Cabaña, el Edi se metió en el área, la bajó muy bien, le quedó atrás, sin embargo, tocó atrás, atención que llega el disparo, por ahora no, pasa hacia la derecha para Hernández, se metió en el área, cayó, 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 no pasa nada. O sí, penal, o sí, penal, 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 dice Klaus, penal, 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 penal para Uruguay, ay, seré que me queda alguna duda, pero el brasileño termina abarcando faltas sobre Hernández cuando recibía la pelota light en el área rival. Clarito el penal, yo te iba a decir en medio del relato, hay que ir ya al bar, para mí lo empuja, se lo lleva puesto. Sí, la verdad que queda la sensación de penal, muy seguro el árbitro que la termina cobrando en el momento justo en el que se da la acción, más allá de todo esto la van a chequear en el bar, pero es una chance inmejorable para Uruguay, si esto se confirma, después de abrir el marcador. Ahora con el plan auto de Creditel podés buscar tu próximo auto al Mercado Libre y financiarlo al toque, hasta en 60 cuotas fijas en pesos si tenés 30% de descuento, con Creditel tu auto también al toque. Atención que están revisando en el bar a través del brasileño Wagner Regua y Cristian Lescano, ecuatoriano L, posible penal para Uruguay que a tiempo real sancionó Rafael Claus. Macromercado negocio, cuánto más compras menos paga, 7 sucursales en todo el país, Macromercado algún día te vas a avivar. Ay, que cuanto más la veo más dudas me quedan, Melo, por lo pronto te aseguro que si lo pitan en contra nuestro estaría recaliente. Sí, me empieza a dejar dudas cuando veo las reiteraciones, pero bueno, no es de esos penales escandalosos, pase lo que pase no va a ser una decisión escandalosa. 20 y medio se confirma el penal para Uruguay, la acomodó Cavani, que pisa sobre el sector del punto penal para que no se le levante el disparo. Hacia lo que sería la Amsterdam del Centenario va a llegar el matador. Pronto el 21, Edinson, Roberto, Cavani, Gómez, que no sé por qué siento que le va a romper el arco a Antony Silva. Transmitiendo tuya y mía por el espectador Urbana y el circuito Cori. Si pasamos a ganar quedaríamos segundos. Ahí viene Cavani, Edi y... ¡Gol! 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 ¡Gol uruguayo! El matador del Manchester United, otra vez de penal. Le rompe el arco a Antony Silva y Uruguay se pone en ventaja. Tengo exactamente 21 del primer tiempo, Uruguay 1, Cavani de penal. Paraguay 0, de momento somos segundos. Y es merecido porque Uruguay estaba jugando mejor, sobre todo en los primeros 12, 13 minutos. Había marcado los parámetros del juego, manejaba la pelota, había tenido chance de peligro y las había fallado con todo lo que eso significa. El penal como lo intuyó Lali, pegándole fuerte, sin darle chance a Antony Silva. Y en el festejo del gol te das cuenta que el propio Cavani estaba caliente. Necesitaba otro gol, había quedado mal. Más allá de que había convertido con Bolivia, había errado mucho. Esto le da confianza, bien por el Edi, bien por Uruguay. Y Uruguay estaba jugando mejor, lo estábamos matando a pelotazos a Paraguay. No la metíamos adentro, lo aseguró Cavani. Lo mató de un pelotazo. Golazo de Cololó. Paso a la...